Bueno Silvina, estamos con Silvina Luna acá en la presentación de lo que va a ser la nueva temporada La Pelu, ¿cómo te preparás para el próximo lunes? Bien, muy contentos, estamos acá, bueno ayer grabamos la apertura del programa y arrancamos el lunes con el mismo equipo del año pasado, más dos incorporaciones que están, bueno, Deyanola y Nico Scarpino, que ya la verdad que se armó un grupo buenísimo ya nos estamos divirtiendo desde ahora y la verdad que somos un grupo de actores buena onda, queremos hacer humor, comedia así que contentos de hacer esta sitcom diaria todos los días acompañando a Flor Bueno, el desafío de estar en vivo como siempre, como manifestabas con tus nuevos compañeros que se han incorporado para esta nueva temporada Sí, la verdad que se viene una temporada muy buena La Pelu ya tiene su público, sus seguidores y sus fans así que ya lo empezamos a palpitar desde ahora y contentos con nuevas secciones con las entrevistas que siempre hace Flor y bueno, con esta sitcom diaria que con mucho humor, bueno, yo sigo con mi papel de la MUM, que viene más mala que nunca además de la Pelu ya es dueña de otros locales, tiene su MUM Bank, tiene su banco privado O sea que le va a seguir haciendo... Tiene su... la vida imposible La vida Así es, y aparte, bueno, está dispuesta a todo para conquistar al turco, así que está más obse que nunca Bueno, ¿y cómo vas a trabajar con Florencia? Para vos, ya en el teatro, ahora en televisión, continuando en televisión, ¿no? Es una... la verdad que se la pasa muy bien Me gusta, porque la admiro y bueno, me gusta su impronta, me gusta su humor Y bueno, ahora seguimos con el teatro, con Cirugía para dos, por el resto del país Empezamos este fin de... en Salta, Tucumán y Jujuy Y bueno, y seguimos por todas las provincias después Así que es casi una convivencia con ella, con Gladys, con Ale Müller Bueno, con Mati Ale, que no está acá en la pelu, pero sí está en el teatro Y también, bueno, con Pachanito Lo extraño ya Claro, ¿y cómo nace para combinar, digamos, viajar, encima del programa en vivo? ¿Va a ser una locura? Sí, va a ser mucho trabajo Bueno, además empiezo un programa en Fox el mes que viene Que se llama Fox para Todos Que va a ir de 5 a 7 de la tarde Es un magazine deportivo, que va a estar Goico O sea que... Va a estar Caygeiro, va a estar Pinzón, Luli Fernández y Cayetina Así que ni bien termino acá, me voy para Fox Y estoy con la gira Y bueno, me están proponiendo para que esté en Splash Así que estoy ahí viendo si llevo con el tiempo o no ¿Y te gustaría estar en el programa de Marley? ¿Serías participante o jurado? Eh, participante Sí, sí, estoy viendo Estoy viendo porque no me queda tiempo en realidad Y me da bastante miedo tirarme de esos trampolines Sí, sería como un desafío personal Como para romper, viste, barreras Y romper el miedo y superarse uno mismo Pero bueno, estamos ahí Bueno, de lo que ha sido a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Participar en diferentes programas Bueno, tuviste en el programa Marcelo Bueno, acá en la Facebook En todo lo demás Y ahora... Sí, sí, siempre No me gusta encasillarme Me gusta ser un poco versátil Y ir pudiendo hacer diferentes cosas Estoy tocando también Empecé a tocar como DJ Así que es un hobby importante Que cada vez estoy haciendo más y más Y más presentaciones Así que eso también me ocupa bastante tiempo Bueno, ¿y cómo está Silvina Luna hoy? Después de todo lo sucedido Después de lo que fue hace ya un tiempo atrás El tema de los videos Que ahora han surgido muchos videos íntimos de los famosos En este último tiempo, ¿no? Te ha tocado de cerca Por ejemplo, en los casos de Florencia Peña Fátima Flores Entre otros Que no hay vida ¿Cómo sigue este tema? ¿O cómo te sentís vos cuando apareces? Siempre mirando para adelante Y ya pasó Pasó ya una vida Después de eso Mi vida es muy así Muy al palo Así que no, no Ya quedó en la historia En el olvido Por lo menos para mí Bueno, muchísimas gracias Silvina De nada Un beso a Primicia ya Y bueno, gracias por acompañarnos siempre Bueno, éxito entonces para la semana que viene Gracias Chao